Como lo habíamos anunciado, la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación asegura que en el municipio de Vizque son 15 comunidades las que se quedan sin agua. Esto para el consumo humano y también para el riego. De momento estamos haciendo la atención a 15 comunidades dentro de nuestro municipio. Estamos hablando de alrededor de unas 320 familias que están en este momento afectadas. Y en animales, de la misma manera, tenemos alrededor de 380 animales que estamos atendiendo con el traslado de agua con nuestra cisterna. Son los datos oficiales de la afectación en el municipio de Vizque a causa de la sequía. Según las autoridades municipales, si no se toman acciones inmediatas, los próximos meses podría haber desabastecimiento de cebolla, papa y zanahoria, ya que casi toda la producción del primer periodo de siembra fue afectado. De lo que son de hortalizas, también estamos teniendo ya pérdidas que están fluctuando entre 30 hasta 40%, ¿no? Entonces, en algunas zonas, ¿no? Y algunas zonas todavía, afortunadamente todavía, están con unas de carga hídrica que tal vez les está solventando, pero sin embargo esto ya tiende a bajar, ¿no? Tiende a bajar. En el tema de hortalizas, se ha tenido una pérdida de unos 30%, 20% de lo que son en cebolla y lo que es zanahoria, ¿no? Entonces, estos productos y también en papa.